1, 2, 1, 2, 3, 4 ¿A ti qué te hace gritar? El golpe en el dedo chiquito Definitivamente tocaron en una tarima tan brutal como esta Esos manes me obligan a gritar El no quiere pero nosotros le decimos que lo tiene que hacer ¿A ti qué te hace gritar? No sé, muchas cosas Me gusta bastante la música Y pues es el motivo principal para estar acá Este año pues vine a gritar Más que todo con su lado popular Porque es fudo chimba ¿A ti qué te hace gritar? Algo por lo que uno se ofende Le recuerdan cosas Que lo emociona Que lo hace sentir pido Vine a parcharme ¿Qué me hace gritar? La emoción de los cantantes y todos los integrantes de los grupos Esos me hacen gritar Con quien grito más Yo diría que con mis amigos Pogueando Esa es una sensación de euforia De hermandad Sobre todo Con quien grito más Me gusta mucho el death metal Me hace gritar la buena música La cultura ¿Quién me hace gritar más? No sé ¿A cuál punto me encuentro en caso? Mi mamá ¿Con quien grito más? Con los últimos A partir de las diez Es que uno empieza a gritar más Grito más con mis amigos De Noruega Que son Que escuchan mucho al punk Y tenía una banda con ellos Y estábamos gritando mucho Entonces lo hacemos todavía Creo que ¿Con mi pareja? Sí Soy bastante gritona La verdad Yo creo que es la energía El hecho de uno sentirse cómodo De sentir como Esa tranquilidad Esa equivalencia Y esa emoción Con las otras personas Es lo que me hace gritar La verdad Esa es Colombia China Eh, eh, eh La, 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 la Ya busco en los hospitales Y en Barranca No Ay, qué cosa tan horrible Esa es hijo de puta Punk Un grito Como es Ese es el grito Que yo le regalo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!